¿Qué tal amigos y profesionales de ClaimTools? Les da la bienvenida a su amigo Ricardo de Claim. Ahora vamos a presentar este producto. Es un nivel láser. El modelo de este nivel es 93LCLS. Como podemos ver, bueno, pues tiene contenido en este estuche. Súper genial, súper resistente. Bueno, aquí por principio de cuentas tenemos este pequeño permito que es removible. Se puede sacar con facilidad para dar una extra protección colocando aquí pues un candado. Se maneja abatible para que no estorbe. En el momento de que tenemos que ya llegar al sitio de trabajo sin ningún problema. Aquí tenemos este tipo de bisagra, tipo agarradera. Súper genial. Esta acción de seguridad. Es un estuche, la verdad, bastante bien hecho. Como todo lo que es el Claim, ¿verdad? Y bueno, lo primero que vamos a encontrar es nuestro instructivo de uso. Es bien importante leer el instructivo, ¿verdad? Antes de utilizar el instrumento. Les doy una descripción. Aquí lo que viene contenido. Bueno, pues este es el aparato, el instrumento, el nivel. Con un dispositivo para poderlo colocar o arnesar en alguna estructura. Por ejemplo, aquí lo podríamos colocar. Ahorita voy a hacer una demostración de esto. Pero bueno, tal vez hay algún clavo. Aquí podríamos colgar también el nivel. Cuando tenemos que trabajar en campo. Bueno, pues esas son ventajas, ¿verdad? Que tenemos con este dispositivo que viene incluido. Vamos a ver algunas características generales de este instrumento. Como les comentaba, bueno, pues tiene el dominio en los dos ejes. En X, se puede decir, en las horizontales. En las verticales o Y. Y también, bueno, pues tiene la posición de plomada. Sin embargo, hay una cuestión más que quiero mostrarles. Es importante que el nivel se guarde con el bloqueo. Aquí podemos observar el candadito y la posición de este botoncito, ¿verdad? Que está alineado aquí con la posición de bloqueo. Ahora, cuando lo voy a utilizar. Lo primero que hay que hacer, obviamente, pues es desbloquearlo. Bueno, esto se los menciono. Es bien importante que cuando ya se termine de utilizar el nivel, se coloque de nuevo en la posición de bloqueo. De esta manera vamos a proteger el sistema. Si nosotros por error dejamos desbloqueado el sistema, lo guardamos y lo trasladamos, entonces puede llegar a sufrir una descalibración. Dicho sea de paso, la calibración de este dispositivo está garantizada por un año. Pero es importante aquí remarcar la cuestión de los cuidados, ¿verdad? Siempre y cuando, insisto, pues bueno, se utilice de la forma adecuada, entonces la calibración obviamente va a perdurar por ese periodo de tiempo. Ahora vamos a desbloquear. Aquí está proyectándose el primer trazo. Vamos a presionar el trazo vertical. Está súper genial este nivel porque, bueno, es omnidireccional, entonces puede girar hasta 360 grados sin ningún problema. Bien. Y, bueno, tenemos aquí el punto de plomada. Vamos a colocarlo. Ahí está. Aquí se alcanza a proyectar el punto de plomada. Y en algún lugar del techo, que ese lugar es bastante alto, pues ahí podemos observarlo también, ¿verdad? Está súper genial. Entonces, pues tenemos esa dirección, ¿no?, hacia los tres ejes, por así decirlo. Ahora, el nivel también cuenta con unos LEDs que me dan advertencia tanto de la batería. Si el LED se pone color rojo, quiere decir que, pues bueno, ya le faltan baterías. Y aquí tenemos otra advertencia. Cuando excedemos el límite de tolerancia, de inclinación, entonces se enciende este LED rojo y quiere decir que es errónea la lectura que podría darnos. Incluso empieza a parpadear, ¿no? Esto ya está fuera de, esto no es correcto. Entonces, es también un plus que tenemos, ¿verdad?, con este instrumento. Porque en ocasiones no es totalmente regular la superficie que estamos utilizando como referencia para poder determinar nuestros niveles. Entonces, bueno, estas funciones están incluidas dentro de nuestro dispositivo. Está genial, ¿verdad, amigos? Bueno, pues ahora vamos a hacer una pequeña prueba del montaje con este dispositivo que viene aquí incluido, lo cual es genial. Vamos a hacer uso de esta parte de la estructura utilizando la grapa auxiliándonos de los imanes, los magnetos que tiene ahí este dispositivo de tierra rara. Ya hemos hablado al respecto, ¿verdad?, del poder que tienen estos imanes. Vamos a colocar aquí el dispositivo dentro de... Bien, ahí está. Dentro del accesorio. Y, bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es desbloquearlo, ¿verdad? Les digo, siempre que se traslade, que se mueva, es importante bloquearlo. Entonces, ahora sí, desbloqueamos el sistema, apuntamos hacia algún lugar en donde vamos a proyectar. Y, por ejemplo, bueno, ahí se alcanza a ver ya la horizontal. Podemos asomarnos, inclusive, aquí en los controles no aparece ningún LED activado de... Bueno, el LED activado de la inclinación. Más bien no se activa esa advertencia, lo cual quiere decir que, bueno, pues está... Eso nos indica que está bien. Bien, ahora encendemos el otro eje. Y, miren, por ejemplo, ahí, si quisiéramos colocar esa bajada, originalmente, si hubiéramos usado este nivel, ¿verdad?, bueno, pues nos hubiéramos dado cuenta perfectamente de la desviación que lleva, como pueden observar. Bueno, sí se va inclinando el tubo con respecto a la posición inicial. Bueno, pues ahí hay un pequeño error. Si hubiésemos tenido el nivel, pues no hubiera pasado esto, ¿verdad? Esa sería uno de los usos. Por supuesto, bueno, pues al tener el otro eje, también ahí proyectado, pues nos puede servir perfectamente, ¿no?, para tal vez trasladar algún trazo, si quisiéramos colocar, no lo sé, algún patrón de alineación, por ejemplo, un par de barrenos en donde después quisiera colocar una escuadra a nivel, por ejemplo, para colocar esta pequeña basculita que ahorita está aquí, pues podríamos a lo mejor colocarla aquí con una escuadra. Es más fácil trazar aquí los barrenos. Ya sé de antemano que esto va a quedar perfectamente nivelado. Esos son algunos de los usos, ¿verdad?, que podríamos tener con este nivel de decline. El alcance es aproximadamente de 15 metros y es importante esto que les voy a decir. Este nivel es para uso en interiores. Tenemos otro modelo dentro de la línea que sí es para utilizarse en exteriores, pero este nivel es exclusivamente para utilizarse en interiores. ¿Qué les parece, amigos? Está súper, súper genial. Vean la carcasa, súper resistente. Obviamente, hay que cuidar mucho esos instrumentos que son de alta precisión porque son susceptibles a descalibrarse. Bien. Sin embargo, bueno, nosotros aportamos toda esta, pues sí, este plus a nuestro instrumento para garantizar la durabilidad del mismo. Insisto. El problema que puede ocurrir si se llega a caer es que sufra descalibración. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado con esto. Y como les comentaba, siempre que se traslade, colocarlo en la posición de bloqueo. Como lo hice hace un momento, ya para trasladarlo de allá hacia acá, bueno, coloqué la posición de bloqueo. Si quisiera volver a tomar una lectura, lo desbloqueamos y entonces podemos fácilmente, nuevamente, pues, volver a activar nuestro nivel que inclusive tiene esta preciosa función de plomada. Muy bien, amigos. Pues, hasta la próxima. Espero que les haya gustado la demostración de este nivel.